Madre de Misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, Mes de Enero, Mes de la Madre de Dios, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclinad a ellas vuestros oídos, y dignaos atenderlas favorablemente. Amén. Virgen fiel y prudente, Reina de la Paz, Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. Día cuarto Cuarenta días después, María y José tomaron al niño y lo condujeron a Jerusalén, cumplido los días de su purificación según la ley de Moisés, para presentarlo al Señor como está mandado en la ley del Señor, y para presentar como ofrenda a un par de tórtolas o dos pichones, según lo mandado en la ley del Señor. Ni Jesús ni María estaban obligados a seguir estas prescripciones. Ninguna impureza legal había contraído María, pues había concebido y dado a luz virginalmente. Tampoco la ley de rescate del primogénito concernía a Jesús, auténtico Cordero de Dios que venía a quitar los pecados del mundo. Y sin embargo, por tres veces, en pocos versículos, se hace hincapié en que todo se llevó a cabo en estricta obediencia a la ley de Dios. La presentación de Jesús en el templo se podría comparar en cierto modo al ofertorio del sacrificio del Calvario, que la misa haría presente en todos los puntos del tiempo y del espacio. En la preparación de ese sacrificio, como después en su realización en la cima del Golgotha, un lugar especial estaba reservado a la Madre de Jesús. Ejemplo del día Madre Purísima Purísima como el agua más cristalina y como el oro mejor purificado. Purísima en tu cuerpo que fue el cuerpo más puro de mujer que ha existido en esta tierra. Purísima en tu alma a la cual no le llegó ni siquiera la mancha de un pecado venial. Madre Purísima, a ti clamamos nosotros los que estamos inclinados a mancharnos con el barro de la impureza. A ti suspiramos nosotros a quienes tanto nos cuesta sacudirnos el polvo manchador de este mundo corrompido y corruptor que nos rodea. Tú eres la azucena más blanca, nacida entre los da sal del pecado de este mundo. Nosotros llevamos el alma ennegrecida con tantas impurezas y te suplicamos que nos alcances de Cristo, que su sangre redentora nos purifique de tantas maldades que llevamos en el manto de nuestra alma. Madre Purísima, porque fuiste totalmente pura en pensamientos y deseos. En cambio nosotros vivimos sumergidos en un plan y un mar de deseos inconfesables y nos atacan nubes de pensamientos horrendos. Por eso en medio de esta lucha tan peligrosa miramos a tus ojos misericordiosos y te suplicamos diciendo, Madre Purísima, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Oculatoria, Madre de la caridad, ruega por nosotros. Florecilla, por amor a la Madre de Dios, procuraré el día de hoy estar con mi familia y rezar juntos. Ven y reina en nuestro corazón, para que reina el Señor. Oración final Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu hijo, para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Madre de Dios, Reina y Madre de la creación, ven y ven en nuestro corazón, para que reine Jesús. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Madre de Dios, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Peyton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Te invitamos a participar del rezo de la novena en honor al venerable Padre Patrick Peyton, fundador del Apostolado del Rosario en Familia, que se realizará a partir de las 12 del mediodía, junto con el rezo del ángelos. Pidamos juntos en familia su intercesión por nuestras necesidades. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Señor San José, carpintero fino. Señor San José, carpintero fino. Hazme una punita para el niño lindo. Hazme una punita para el niño lindo. Azucena Canchu, la velina Canchu, niño Chaua Jampi, huyeye Chinaipa. Azucena Canchu, la velina Canchu, niño Chaua Jampi, huyeye Chinaipa. Corran, corran, corran todos los pastores. Corran, 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 corran todos los pastores. A traer pañales para el niño lindo. Azucena Canchu, la velina Canchu, niño Chaua Jampi, huyeye Chinaipa. Azucena Canchu, la velina Canchu, niño Chaua Jampi, huyeye Chinaipa.